Nacional. Con un hermoso remate de chilena, Tsubasa le da la victoria al Nankatsu. Y el segundo. Adelante. ¡Sí! También lo perdimos. La pelota está en el fondo y el Nankatsu gana por segunda vez consecutiva. No volveré a perder, Tsubasa. Me vengaré de esas humillaciones. ¿Ganaré o me despediré del fútbol en este partido?